Cosas que pasan y suceden, juro el yeyo pa' no ma' Baby no llores y una plegaria reces, me llamo' el parce que lo quilo hay que moverse Pásame el reguardo y no te me estreses, que paso mal y que atreveses Ay papi, toma ese crucifijo, cuídate por ti y por mi hijo Y claro baby, que tu vas al tiro, imagina cualquiera mi enemigo Ay papi, toma ese crucifijo, cuídate por ti y por mi hijo Y claro baby, que tu vas al tiro, imagina cualquiera mi enemigo Ah, primera vuelta, fue la joyita, tiempo de blaber y yo me acuerdo bebecita Con dieciocho tu eras una menorcita, y en la conyuga le hacíamos malas cositas Y eso te excita, que yo sea tu chacal y tu sea mi chacalita El nene mi chuki, suelta pepita, sube la adrenalina y tu corazón palpita Frío en el reten de tinajita, te timbro en la autopista Pero tu no te tienes que preocupar, que a ti el nene nunca na' le va a faltar Ay papi, toma ese crucifijo, cuídate por ti y por mi hijo Y claro baby, que tu vas al tiro, imagina cualquiera mi enemigo Ay papi, toma ese crucifijo, cuídate por ti y por mi hijo Y claro baby, que tu vas al tiro, imagina cualquiera mi enemigo Papi la vivo de terror en casa esperándote No duermo hasta que digas mami ya coroné Sé que nunca me faltarás Porque adiós día y noche, la rodilla doblaré Lo tengo todo hasta hoy, has parado firme Soy tu mujer, voy al choque y nunca voy a abrirme Lo que me pone un poco triste Que no puedas ni llevar a tu hijo para el cine No quiero que regreses más a prisión Los nervios me alteran la presión El nene y yo en casa viviendo tensión Pendiente la televisión Sufro cuando el nene me pregunta dónde está papá Dile que papá salió y se fue a trabajar No sé hasta cuándo esto lo podré ocultar Crecerá y un día sabrá la verdad Ay papi, toma ese crucifijo, cuídate por ti y por mi hijo Y claro baby, que tu vas al tiro, imagina cualquiera mi enemigo Cualquiera mi enemigo, lo que tiene pega conmigo